¡Hey, hey! ¿Qué pasa, Chicuelos? Soy Blacor y hoy os quiero hablar sobre un juego interesante, la verdad, Planet Explorer. Empecemos. Este juego, Planet Explorer, es un sandbox de mundo abierto que se encuentra actualmente en fase beta, tiene ya algunos meses en el mercado, desde la fase alfa ha salido con proceso anticipado, ya sabéis, de eso que está tan de moda hoy día para financiar un proyecto. Es difícil evitar las odiosas comparaciones de siempre, pero es que nos ayudan a entender un poco más de qué va el juego, y en este caso, pues hay que compararlo al estilo de un Minecraft o de un Seven Day Today. A diferencia de estos, podemos ver que es bastante suavizado el terreno, no son cubos, no es un cubo que ocupa un espacio que lo podemos modificar, quitar o poner, ya que utiliza un estilo de mallas deformables, que eso en ambiente 3D quiere decir que tenemos una malla suavizada que podemos deformar, podemos cavar igualmente, podemos hacer túneles, minas, etc., pero no vamos a tener ese aspecto cuadriculado en el juego. De hecho, me ha llamado muchísimo, el aspecto gráfico que tiene es bastante interesante, se ve tan bonito, tan cookie, tan chachihuay, que ya lo que me falta es ver un pequeño poni pasando de un lugar a otro enfrente de mí. A diferencia de aquellos juegos que ya conocemos, aquí no se trata de un ambiente de fantasía o de zombies o de nada de esto, se trata de que somos parte de una exploración espacial que hemos sufrido un accidente y hemos tenido que escapar con estas pequeñas naves de salvamento, y hemos venido a parar a este planeta desconocido que a veces puede resultar un poco hostil, así que de aquí en adelante tendremos que buscarnos la vida para sobrevivir. El juego tiene todos los elementos para que si los desarrolladores mantienen el buen rumbo o el buen norte que han llevado hasta ahora nos puedan ofrecer una alternativa bastante interesante. Han incluido muchísimos aspectos que han tenido éxito en otros juegos y a los cuales estamos acostumbrados, así como algunas novedades bastante bastante interesantes. Y es en estos nuevos aspectos en los que me gustaría enfocarme. Para comenzar tenemos NPCs o personajes no controlados por el jugador, que son personajes con los cuales podemos interactuar hasta el punto de que podemos organizarnos para formar nuestra propia colonia y trabajar en equipo para sobrevivir. También tenemos personajes que nos dan misiones que al cumplirlas después obtendremos recompensas en objetos o podremos ganarnos su confianza para que se una a nuestra pequeña colonia. También tenemos comerciantes con los cuales podemos hacer trade, es decir, que podemos comprar objetos y podemos vender aquellos objetos que se nos han quedado viejos o que ya no nos sirven. La moneda de cambio en este juego es la carne. Por supuesto necesitaremos comer para mantener nuestra salud, pero comeremos alimentos preparados. La carne tal cual como es extraída de los animales, se utilizará para comprar cosas o para recibirle el pago de las cosas que nosotros vendemos. Por lo menos para las necesidades en un par de horas que llevo jugando, pues farmeando. Hay bastantes animales para obtener suficiente carne para poder comprar todas las cosas que me hagan falta. Además está decir que el juego cuenta con su sistema de crafteo, en el cual podemos crear prácticamente cualquier objeto, cualquier ítem que tenemos en el juego. Para esto simplemente necesitamos leer los scripts que vienen a ser como la receta o los recipes según el juego que haya jugado, el nombre que le des. Una vez que hayamos leído el script sabremos cómo fabricar algo y en ese momento podremos craftearlo si tenemos los materiales necesarios. Y una de las cosas más importantes que aporta este juego es un diseñador de objetos en el cual podemos en un ambiente 3D dar la forma que nosotros queramos a objetos que crearemos de forma funcional que podremos utilizar durante el juego. Puede ser desde un cuchillo o una espada hasta un arma de fuego. Incluso se pueden diseñar maquinarias ya que podemos hacer coches que podrían hasta ir artillados coches o he visto que incluso helicópteros. Lamentablemente este diseñador 3D para la versión demo que yo estoy utilizando está un poco un poco chuto y no está completo y le faltan algunas opciones y no he logrado dominarlo para mostraros algunas cosas. Pero os puedo decir que he visto cosas increíbles que se han hecho aquí que incluso se pueden compartir. Podemos descargar aquellos objetos diseñados por otros jugadores que hayan compartido y podemos utilizarlo en nuestra partida. Por supuesto que para craftear necesitamos hacer un poco de harvesting es decir recoger aquellos materiales que necesitamos que puede ser desde picar un árbol para obtener madera hasta un poco de minería para obtener piedra, hierro o cualquier otro mineral o recurso. Incluso que necesitemos como componente o materia prima para los objetos que vayamos a craftear. Y claro no podía faltar si es que hasta la duda ofende hombre un editor de construcciones en el cual podemos edificar cualquier estructura que nosotros queramos desde una pequeña choza hasta una gran fortaleza con torres y armamentos para la defensa. El editor es bastante rico en opciones ya que tiene una gran cantidad de formas que le podemos dar a las piezas que nosotros queramos colocar que podemos utilizar diferentes materiales para ello desde piedra o hierro hasta barro. El editor tiene una interfase bastante amigable con la cual es fácil darle forma a esos proyectos tales como los tengamos en nuestra cabeza. Además también cuenta con una serie de objetos decorativos que nos vienen muy bien porque siempre es importante que nuestra casa, nuestro hogar sea agradable para la vista. Tenemos por ejemplo algo de mobiliario tenemos desde sillas y mesas hasta camas y hablando de camas como ya es típico en este tipo de juegos. La noche da una complejidad una dificultad añadida por la noche saldrán criaturas que son bastante más chungas bastante más difíciles de superar y estas criaturas tienen un aspecto bastante extraño son como una especie de siluetas completamente negras que prácticamente podemos ver solo sus ojos. Y bueno cuando estuve jugando yo solo me las encontraba montones y tenía que ir corriendo a mi base para que no me mataran porque es que no había manera de dar dos pasos y encontrarme con una. Sin embargo esta vez ya sabéis soy blackcore y ya sabéis como es blackcore cuando grabo un vídeo. Llevo mucho rato dando vueltas y no logré encontrar una sola criatura de la noche. Deciros que a estas criaturas no les gustan mucho las luces azules, estas luces azules que están en los campamentos no quiere decir que sean 100% efectivas, que no entren pero tratarán de evitarlo en lo posible. Si queréis evitaros las criaturas pues podemos craftear una cama y pasar en ella la noche decimos cuántas horas queremos dormir y podemos dormir hasta la mañana siguiente. Y por cierto que mientras buscaba infructuosamente estas criaturas no ha podido dejar de llamarme la atención que me he encontrado con algunos animales que se echan a dormir durante la noche. Buenos días caballero despierta. El juego es muy rico en fauna, podemos encontrarnos con una gran cantidad o diversidad de animales. Por supuesto estos animales van siendo más grandes y más chulos en la medida que nos alejamos de la zona de inicio. Hay algunos animales muy amigables que no nos atacarán a menos que le tocamos nosotros las narices primero y hay otros animales que son cosos, es decir, kilonsai que apenas verte te atacarán. La inteligencia artificial o el comportamiento que tienen, tanto los NPCs como la fauna del juego me ha parecido más que aceptable, me parece que está muy bien, es muy adecuado. El mapa tiene un buen tamaño, de momento que yo sepa tenemos solamente este mapa que, bueno, vamos a poner aquí, estoy caminando desde la zona donde comenzamos por aquí hasta acá y esto, bueno, ha sido alguna que otra escala. Disfrutando de los paisajes y de las cosas que me he encontrado por el camino, pues me he demorado quizás unos 45 minutos. Así que, como podéis ver, está bastante bien de tamaño. Bueno, seguramente me estoy dejando muchísimas cosas en el tintero, pero creo que ya con esto es suficiente para que os hagáis una idea de lo que va este juego. El juego lo tenéis disponible tanto en la web oficial como en Steam, creo que unos 22 pavos y pico. Y, bueno, pero también tenéis una versión demo que es la que estoy utilizando yo, la podéis descargar y es una versión antigua al juego, es decir, no es la última actualizada. También tiene algunas cosas chapadas, por ejemplo, el modo multiplayer no está disponible en la versión demo, pero podéis descargarlo y probar, tanto si os va bien en vuestro ordenador como si os gusta el tipo de juego. La verdad que me ha parecido muy interesante y me parece que promete mucho y se está desarrollando bastante rápido el juego, tanto así que me estoy pensando en comprarlo y quizás hacer una serie de esto. Esto también dependerá mucho de vuestras reacciones. Por supuesto, podrá contribuir mucho a animarme o desanimarme a adquirir el juego para hacer una serie de él. Así que, quién sabe, ya lo veremos. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que es muy interesante este juego, que me encontré escondido gracias al vídeo de un youtuber colega. Ha pasado bastante desapercibido y me parece que tiene muchas opciones y es una interesante alternativa. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, un pulgar arriba que es gratis y lo agradezco mucho. Lo podéis compartir si creéis que a algún amigo le interesa verlo y os podéis suscribir para más si es que no lo estáis ya. Venga, chicos, y los portaros muy, pero que muy mal, que portarse bien es aburrido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.